Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Vamos ahora, vamos ahora De noche vete a verte, amarra tu perro loco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De noche vete a verte, amarra tu perro loco Amarra el perro bravo Dice que ya vamos viendo, cinco novios que tú viste ¡Agarra tu novio! Dice que ya vamos viendo, muchos novios que tú viste ¡Ella esa, mamá! ¡Ella esa! A ti te permito todo, todo, que me beses, que me muestras ¡Ay, ay, 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 ay! A ti te permito todo, todo, que me beses, que me muestras ¡A ti te permito todo, todo, que me muestras ¡Ajá! ¡Que me maltrate! ¡Pero con tu cuerpo, chiquita! ¡Claro! ¡Uh! ¡Pum, pa! ¡Y ahora! ¡Bailando, buscando! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡La gente de Macchan! ¿Dónde está la gente de Macchan? ¡Y ahora, papá! ¡Ajá! ¡Y ahora, y ahora! ¡Y vamos a cantar! De noche vendré a verte Amarra a tu perro loco ¡Ah! 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 De noche vendré a verte Amarra a tu perro loco ¡Guria! 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 Dice que ya va mordiendo Cinco novios que tuviste ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Dice que ya va mordiendo Muchos paridos que tuviste ¡Ah! ¡Bien! ¡Ahora! A ti te permito todo Que me peses que me muerda ¡Llegaron las mentiras! ¡Bien! ¡Ya está cajando! A ti te permito todo Que me peses que me muerda ¡Un camas y se me viene! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! Amarra a tu perro que vende una vez, con ganas de bailar contigo que estoy, amarra a tu perro que vende una vez, con ganas de gozar contigo que estoy. Amarra a tu perro que vende una vez, con ganas de gozar contigo que estoy, amarra a tu perro que vende una vez, con ganas de gozar contigo que estoy, amarra a tu perro que vende una vez, con ganas de gozar contigo que estoy, amarra a tu perro que vende una vez, con ganas de gozar contigo que estoy, amarra a tu perro que vende una vez. Esta bandida baila, ¿dónde está? Se quema la papa, se quema el arroz La condenada, ¿dónde está? ¡Ey! ¿Dónde se ve? Se quema la papa, se quema el arroz Esta bandida, ¿dónde está? Se quema la papa, se quema el arroz Esta chiquilla, ¿dónde está? ¡Y la marido arriba! ¡La marido se ría! ¡La marido se ría! ¡La marido se ría! ¡La seguñecita, la guñecita! ¡Oye chiquita, vengan a bailar Vengan a casar, no te vas a amar Así te vareca, así yo mara ya ¡Vamos ahora! ¡Y se! Amarra a tu perro y ven una vez Con ganas de bailar contigo no estoy Amarra a tu perro y ven una vez Con ganas de casar contigo no estoy ¡Y la marido se ría! Amarra a tu perro y ven una vez Con ganas de casar contigo no estoy Amarra a tu perro y ven una vez Con ganas de casar contigo no estoy ¡Ajá! ¡La marido se ría! ¡Y la marido para arriba! ¡Una muñecita por aquí! ¡Otra muñecita por allá! ¡Una muñecita por aquí! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Oye chiquita! ¡Oye flaquita! ¡Baila y goza y goza y goza y goza y goza y goza! ¡Vamos ahora! ¡Sol, son, son, son! ¡Sol, son! ¡Otra muñecita por aquí! ¡Se quema la papa, se queme el arroz! Esta patina baila lo que está Se queman la aguada, se quemen los ross. Esta chiquilla cocinó el arroz. Se queman la aguada, se quemen los ross. Esta bandida anda no cumplexta. Se queman la aguada, se quemen los ross. Esta chiquilla cocinó el blunt. Gualtito, 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 Gualtito. Gualtosta que bonita � park la gocinó el arroz. Si yo estuviera con lo que es tu, yo tienes derecho de molestar Pero a tu hermana deja mentir, porque jamás será para ti Si yo estuviera con lo que es tu, yo tienes derecho de molestar Pero a tu hermana deja mentir, porque jamás será para ti ¡Ah, ya está! ¡Llévatelo! ¡Va, va, 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 va! ¡Llévatelo que ella come sola! ¡Y ya tiene su cuchara! ¡Llentita placa! 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 Gracias por ver el video.